La Universidad Central de Chile es una institución de educación superior fundada en el año 1982 por un visionario grupo de personalidades y profesionales vinculados a distintos sectores del quehacer nacional y es una de las tres universidades privadas más antiguas del país. Durante el último sexenio, la Universidad Central ha ido consolidando su proyecto y concretado los desafíos establecidos en su Plan Estratégico Corporativo 2016-2020. 4 años de acreditación institucional, iniciación en investigación, ingreso de la Universidad Central al Sistema Único de Admisión, SUA, 81,5% de programas de pregrado acreditados, disminución de deserción académica de un 20 a un 14%, aumento de 3 a 29 proyectos fundecita adjudicados, aumento de doctores realizando investigación, aumento de 248 a 600 los profesores jerarquizados, 8 mil millones de pesos invertidos en mantención de los campus y construcción de infraestructura académica, deportiva y administrativa. A esto debemos agregar la expansión en la región de Coquimbo. Universidad Central Región de Coquimbo, inversión de 10 millones de dólares para la construcción de 5 mil metros cuadrados, apertura de 7 nuevos programas de pregrado, nuevos programas de educación continua y posgrado, el nuevo escenario de la educación superior en Chile, contexto actual de la educación superior que contempla 1. Nueva ley de educación superior 2. Nuevo sistema de financiamiento solidario 3. Nuevo sistema de acreditación institucional Para enfrentar los nuevos desafíos, la Universidad Central ha diseñado un plan de reorganización institucional que contempla 5 grandes facultades, que permitirán 1. Escuela y facultades equivalentes entre sí, generando mejores prácticas para facilitar la gestión y que han sido observadas en universidades líderes de Chile y el mundo 2. Fortalece el rol de las escuelas como unidad de gestión administrativa y académica, asegurando una calidad integral entre carreras, aspecto esencial para la próxima acreditación institucional 3. Generación de espacios académicos colaborativos de mayor diversidad, que potencien el diálogo entre disciplinas afines, propiciando la formación integral de estudiantes, mejora de productividad académica y flexibilización del currículo 4. Simplificar la estructura de gestión académica, propiciando más tiempo de contacto directo entre profesores y estudiantes 5. Permite y garantiza la creación e implementación del plan de becas, anunciado por las autoridades, aumentando beneficios directos a los estudiantes que más lo necesitan 6. Seguir preparando a la universidad para enfrentar el nuevo escenario por la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Educación Superior 6. Esto presenta diferentes desafíos que la universidad central debe enfrentar 7. Fortalecer la investigación y el conocimiento científico 8. Acreditar los programas de posgrado y fortalecer el área de aseguramiento de la calidad 9. Preparar a la institución para mejorar su acreditación institucional 9. Mantener competencias profesionales, pero con un fortalecimiento en una formación que entregue habilidades y destrezas 10. Personalizar la educación con una integración de conocimiento 10. Desarrollando la colaboración de recursos académicos con una mirada multidisciplinaria 10. El sistema de educación superior está cambiando y nuestra institución tiene la urgencia de responder de manera adecuada y eficiente a esos cambios 10. Tu título profesional es un sello que te acompañará toda la vida 10. Nuestro desafío es que te sientas orgulloso de haber estudiado en nuestra universidad Universidad Central ¿De Upp? Mase deuedes ¿De qué es una economía? San